Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar esta belleza de receta son unas gomitas caseras, vamos a consentir a los niños de la casa o a los adultos con corazones de niño esta receta se hace solo con dos ingredientes y el tiempo de preparación es aproximadamente 40 minutos en total tampoco esta receta necesita mantenerse refrigerada porque ustedes están viendo acá, no están helados están así al ambiente estas gomitas bueno amigos, sin más, empecemos con los ingredientes de esta deliciosa receta y para nuestras gomitas solo vamos a necesitar gelatina con sabor y gelatina sin sabor ¿cuánto vamos a utilizar? miren estas bolsitas que son de 40 gramos vamos a usar una bolsita de 40 gramos o 3 cucharadas soperas y una cucharada de gelatina sin sabor vamos a medirlas para que vean que si vienen 3 cucharadas si de caso usted no consigue las bolsas pequeñitas puede utilizar una grande y va a medir así con una cucharada así de esta miren una dos tres tres cucharadas de gelatina con sabor y una de gelatina o grenetina sin sabor bueno mezclamos aquí bien y para estas 4 cucharadas vamos a utilizar miren media taza de agua que esté apta para el consumo y vamos a mezclar aquí bien y vamos a dejar 5 minutos para que se hidrate la gelatina luego de los 5 minutos vamos a llevar al fuego porque quiero que noten que hay unos gránulos ahí entonces llevaremos al fuego hasta que esto esté completamente listo no necesita llegar a hervir solo que la gelatina se diluya por completo ya está lista ahora vamos a enfriarla para ponerla en los moldes que hayamos escogido si usted no tiene estos moldecitos de silicón como esto usted va a escoger la figurita que quiere hacer también puede hacer en las cubetitas que son para hacer este hielo ahí puede poner también bueno entonces yo voy a poner aquí en esto voy a escoger esto y si usted quiere hacerlo con más precaución esta jarra tiene un piquito por eso yo la voy a utilizar pero también lo puede poner en estas botellitas para que no se le vaya a regar luego vamos a llevar estas gomitas a la nevera y vamos a dejarlas entre 30 o 40 minutos no estamos buscando ni que se congelen ni que se pongan frías solo que con la temperatura baja se pongan duritas estas gomitas y vamos yo voy a continuar haciendo con otros sabores ahora si usted no quiere utilizar agua también puede utilizar leche voy a hacer unas con leche solo cambiaré el agua por la leche yo los he dejado 30 minutos miren ya están firmes están bien duritos entonces ahora los vamos a sacar como esto es un moldecito de silicón podemos hacerlo con facilidad miren así estos son los que tienen leche gelatina de uva de maracuyá miren que belleza yo voy a continuar haciendo los otros pero quiero mostrarles yo me voy a demorar como unos 40 minutos hasta terminar de hacer algunos y no voy a dejar esto en la nevera los voy a dejar ahí para que ustedes vean que esto puede permanecer horas afuera sin que se derrita porque esto no se va a derretir bueno amigos finalmente miren nuestras gomitas caseras están listas yo aquí tengo de varios sabores tengo muchas con agua y algunas como estas o esta de aquí con leche esta receta no necesita refrigerarse puede permanecer horas afuera y no se va a derretir miren estas de aquí tienen un día de preparados y las he dejado a propósito al ambiente para que ustedes vean lo firme que están no se hacen agüita no le puse azúcar como algunas recetas le ponen ¿por qué? porque algunas yo le puse azúcar y el azúcar se humedeció pero igual no se dañó la gomita pero quedó fea entonces no les recomiendo ponerle azúcar bañarlas con azúcar dejarlas así tal cual porque quedan bien firmes amigos esta receta si usted la refrigera puede durar más pero está perfecta para ponerla así en la mesa para una fiestita infantil para brindarle a los niños para cualquier reunión social tampoco amigos esta receta queda muy dulce miren ya les voy a mostrar cómo queda esta esta de aquí es la que yo tengo ya hace algunas horas la hice muy temprano en la mañana y la tengo al ambiente no tengo un clima ni caliente ni muy frío está así fresquito miren amigos esta gomita queda así bien durita esta es la que hice con agua bueno de las que ustedes vieron y esta de acá que la hice con leche también voy a probar esta no se daña como les dije se puede mantener horas y horas así al ambiente y refrigerado bueno dura un poquito más esta está deliciosa porque la hice con leche y esta bueno solo con agua pero me gusta la presentación que queda así miren solo con agua aunque con leche esta tiene leche tiene un sabor delicioso bueno amigos sin más me despido espero y les haya gustado esta receta y la pueden hacer hoy mismo para consentir a todos en casa amigos ahora sí bye 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 a todos en casa Gracias por ver el video